El hermano, aquí el contador, José Hidalgo, dice, él entrevistó, preguntó sobre esta planta, esta flor, que se da mucho acá. ¿Cómo se llama esa planta? Terciopelo. Terciopelo, está muy bonita. ¿Y qué es esta planta? Esta planta terciopelo, me la recomendaba con esta, me lave mi cabeza porque no tiene pelo. Ah, bueno, con esa te va a salir pelo. No, pero por lo menos te la vas a lavar. Cuando, bueno. ¿Y esa otra qué? Esta es frambuesa. Ah, a ver, déjame la enfoco. Hombre, a ver, ponte acá porque ahí me da, ahí está, ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Frambuesa, ¿y esa qué? Esta es para alimentos, para hacer, para hacer, para hacer, para hacer, para agua. Qué bonito. Es la plantita que hemos visto primeramente. Exactamente, así es. Hombre, qué bonito. ¿Y esta? Esta, esta chiquitilla. Esta, sí, no, no he podido investigar el nombre, pero es una planta que, que se da en las zonas frías. Ah, ok. Así es. Muy bonita, muy planta, muy bonita. Y vemos aquí que, pues, hay varias plantas. Vamos a ver aquí. Es la planta de la Carolina. ¿Cuál es la Carolina? La flor de la Carolina. Hombre, esta. Bueno, esta sí ya, pero es una plantita ya traída, que no, 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 no se, digo, sí se da, pero pues no como monte, ¿verdad? Exacto. Entonces, vemos ahí plantas de café, igual, este, el, este, vemos ahí plantas, ¿cómo se llama aquel que hicieron? Este, granadilla o tomate de, o tomate de, o tomate de, de planta, ¿no? Tomate de árbol. Tomate de árbol. Sí. ¿Cómo se cocina ese tomate de árbol? ¿Cómo se come? Ese tomate de árbol. Digo, no es el mismo tomate común que conocemos, que es el tomate rojo. Se utiliza para hacer, para hacer, tamalitos, para, como guisante para tamalitos. Ah, bueno, correcto. Sí, sí. Ah, bueno, así está el asunto, entonces aquí, con ese, con ese, con ese, vemos aquí que está muy bonito el clima. El clima, igual, hemos insistido, pues es un clima muy bonito, como dijeron, nos encontramos a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, entonces estamos algo altito. Entonces, aquí, sí, aquí, pues ahí por ahí, don José Hidalgo, ayer, este, pues sacó su casa de campaña, porque viene preparado, escaló una montaña, subimos y todo eso. Y mi preocupación más grande es que como el señor ya está grande, pues no vaya a rebalar y vaya a caer, entonces, ¿cómo lo regresamos? Es que por aquí hay un lugar que se llama Mal Paso. Sí, Mal Paso. Reconocemos y ahí también vemos este chayote, que donde quiera encontramos chayote, vamos a ver si logramos llevarnos un chayotito para sembrar ahí en la casa. Obviamente ya con, con su raicita y todo, es correcto. Bueno, ahí vemos, además, no, José, que, ¿verdad? Ya el viejo, pues ya está cansado, ¿verdad? Ya, él tiene, el viento lo tiene que perdonar, él no es como la canción que, la canción que dice, como que perdonando al tiempo. Pues el tiempo lo va perdonando a él, ahora, porque va caminando, si, si no, pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ok. Bueno, vamos a ver.